Alessandre Benalla, el ex guardaespaldas de confianza del presidente de Francia, ha sido imputado este domingo por los cargos de violencia contra manifestantes, uso ilegal de distintivos policiales y acceso indebido a imágenes de seguridad pública. Una imputación que no hace otra cosa sino acrecentar la crisis política originada por este caso. Todo ello mientras Emmanuel Macron guarda silencio. El ex guardaespaldas fue detenido el pasado viernes para interrogarle sobre un vídeo en el que se le ve presuntamente agrediendo a manifestantes en las protestas del pasado primero de mayo en París. La oposición no ha ahorrado en reproches a Macron ante su inexplicable silencio. Ni una sola palabra, ninguna reacción del presidente de la República ante un escándalo de este calibre. ¿Se dan cuenta de esto, queridos colegas?, señala el jefe del partido de los republicanos. Mientras esas explicaciones llegan, este lunes será el ministro del interior francés quien comparezca para hacerlo. Junto a Benalla, hombre de confianza personal en temas de seguridad de Macron, fueron arrestados el responsable de seguridad de su partido y otros tres agentes de elevado rango de la policía de la capital.